En Saltín Noel creemos en el poder de la unión, porque de ahí nacen las familias. Algunas están unidas por la sangre y otras por su pasión por un equipo. Y aunque todas son diferentes, descubrieron su propia receta para estar juntos. Saltín Noel, la marca estrella de las galletas en Colombia. Acompaña a todas esas familias que hacen parte de tu vida.